Muy rápidamente con la robadera, porque ese también es un tema muy abierto, que no se han robado, ¿no? Bueno, no se robaron el mar porque no se lo pudieron llevar, pero hay funcionarios que les dio una fiebre de rapiña en los últimos momentos, cambiaron los escritorios, los que eran los que ellos usaban, muy bonitos, nos pusieron algunos así como cuatro palos, en fin, cosas que llaman la atención, nos denuncian los trabajadores que si una bodega que estaba de regalos también se los llevaron, empezaron a saquear las bodegas, lo que tenían, las máquinas, las computadoras, y una cosa muy interesante, el robo de la gasolina. Aquí la gasolina, pues por eso no les rinde. En una oficina, ya luego les daremos más detalles, la chica que lleva la unidad administrativa, con mucha honestidad dijo, mire, aquí nos mandaban 50 mil litros cada mes, 30 mil eran para la directora, 10 mil para mí y 10 mil para la oficina. Entonces, aquí vemos que hay dos maneras de cómo se quedan con la gasolina, una la usan como lavado, se lava, por así decirlo, van y cambian y te dan dinero en efectivo, por esta gasolina donde están depositados, te quitan el 10%, si tú das 10 mil pesos de vales, te quitan mil. Entonces, y lo demás, pues ya se lo quedan y ese ya es dinero lavado, tú no vas a pagar impuestos, ni tienes que informar en qué te lo gastaste. Entendemos también que hay una desesperación porque hay un sistema muy complejo para algunas secretarías que no tienen ni siquiera una caja chica, pero algunos lo usaron como su bono, su autobono, y no era para caja chica, para comprar algo que necesitaran en la oficina, sino más bien como para su bolsa grande. Entonces, son acciones que deben de regularizarse, no debe suceder esto. Se manda tanta gasolina y luego resulta que no hay gasolina para que estén funcionando las patrullas como nos dejaron a nosotros. Y ya entendimos que por eso es que alteraron todos los velocímetros, como les llaman, los podómetros, para que pudieran justificar las cantidades enormes con las que se quedaron las oficinas. Yo tener la camioneta que era del gobernador, e insisto, con novecientos mil kilómetros, así me la entregaron, es materialmente imposible que si es del dos mil dieciséis, haya salido y recorrido quinientos kilómetros diarios, días de festivos y fiestas de guardar, domingos que yo creo que no fuera una misa, porque si no, no les daba tiempo mañana y noche. Eso no puede ser, entonces es una simulación que tenemos que acabar con eso. Y acuerden, matuyokol, matutus, no robar, no mentir.